En una votación de cuatro a favor y uno en contra, la Junta Escolar seleccionó a Joseph Bork, el actual superintendente del Condado Monroe, como el nuevo funcionario en el Condado Lee. Bork se impuso a otros 42 candidatos que se presentaron en el proceso. La miembro de la Junta Escolar que votó en su contra menciona que en los planteamientos del funcionario no está a defender los intereses de los estudiantes. Otras de las observaciones hechas en referencia a su elección es que el Condado Monroe tiene un total de 8 mil estudiantes y el Condado Lee tiene un total de 80 mil. Bork afirmó que él está listo para enfrentar los desafíos como el presupuesto, la auditoría de transporte y el debate en referencia a la escuela de preferencia. En Collier se mantienen abiertas las negociaciones con la superintendenta electa Kamala Padron. Al parecer las cosas no van por buen camino. Padron ha propuesto extensos cambios a su contrato. La Junta Escolar debía aprobar el contrato en la jornada de hoy. Los miembros de la Junta se reunirán este jueves en una reunión especial para estudiar los cambios propuestos por la funcional. El hombre acusado de disparar y casi matar a un policía de Cape Coral compareció en corte. La familia de Josuel Rivera intenta recolectar dinero para contratar a un nuevo abogado. Su nuevo representante legal solicitó al juez atrasar la audiencia hasta la próxima semana para que la familia tenga más tiempo y el juez accedió. Rivera tiene en su contra cargos por dispararle al oficial de policía de Cape Coral, David Wagner, durante una parada de tráfico el pasado mes. Wagner fue tratado y dado de alta del hospital. Fue un ocupado fin de semana para los ladrones en el vecindario en el condado Charlotte. Las autoridades informaron que los ladrones robaron en siete autos y escaparon con un botín de 500 dólares. Pero los ladrones no hicieron mucho esfuerzo para cometer el crimen, ya que todos los carros estaban mal cerrados. Los afectados mencionan que ahora serán más precavidos para evitar ser víctimas de los dueños de lo ajeno. Las huellas dactilares y un paquete de cigarrillos dejados en la escena del robo en Cape Coral generaron el arresto de un hombre de 23 años acusado de un crimen. Robert Wisdom fue detenido en la cárcel del condado Lee luego que la víctima del robo denunciara el hecho ante las autoridades y los policías encontraran al joven en las cercanías de la residencia robada. Sus huellas y una caja de cigarrillos fueron hallados en las casas. Análisis determinaron que las huellas le pertenecían al detenido. Además, en el momento del arresto se encontró en su poder una caja de cigarrillos de la misma marca encontrada en la casa. Se investigan las causas del incendio de un vehículo que consumió parte de un trailer en Imocali. El hecho se produjo la mañana del martes en el 322 de la calle 14 Southeast. Las personas que vivían en la residencia escaparon y están a salvo. Cuando los bomberos llegaron, la mitad de la residencia había sido consumida por las llamas. Las autoridades mencionan que el incendio fue accidental. Encontrar un taxi en el downtown de Naples podría ser un asunto complicado. El consejo de la ciudad accedió a contratar a una firma para que realice un estudio para crear regulaciones para los servicios de taxis. Algunos concejales de la ciudad mencionan que los taxistas no respetan las normas. El alcalde afirma que salir de los servicios de taxis fomentaría la presencia de conductores embriagados en las calles. Actualmente los taxis no pueden estacionar en las calles del distrito de negocios y solo hay tres taxis estacionados permanentemente en el área. El polémico y controversial comentarista político Glenn Beck estará en Naples. El personaje nacional será uno de los invitados de la serie Naples Town Hall Distinguished Speakers. Su intervención se cumplirá el sábado 7 de enero del año 2012. Beck es muy popular en el país gracias a su particular punto de vista en el show de radio The Glenn Beck Show. Él discute noticias, temas de política y de actualidad. Es el tercer show de radio más escuchado en todo el país en los adultos de entre 25 a 54 años de edad y es transmitido en más de 300 estaciones de radio en todo el país. La Unión de Bomberos de Bonita cumplió una labor en favor de una familia hispana en la comunidad. Cuando los bomberos escucharon que la casa de un residente por 25 años de Bonita y que ha hecho mucho por la comunidad, necesitaba reparaciones y que su dueño había perdido su trabajo. Ellos llegaron a su auxilio. Las cosas no han marchado bien en los últimos meses pues el vecino perdió su trabajo y también fue sometido a una operación de rodilla. Además su hijo dejó los estudios en el college para ayudar a solventar la situación económica de la familia. Los bomberos cumplieron los trabajos y con el apoyo de Ace Hardware y también Home Depot contaron con los materiales para las reparaciones cumplidas en esta semana. Los miles de animales domésticos atendidos por el servicio del Condado Lee tienen un nuevo hogar. El refugio abrió hoy las puertas de una nueva sede luego de millones de dólares en inversión. En total fueron 2,7 millones de dólares los recursos invertidos para mejorar las instalaciones. Los trabajos tomaron dos años y ahora cuentan con 14,000 pies cuadrados adicionales de espacio. Todas las mascotas se mudaron a su nueva casa el día de hoy. Los cargos que se cobran por las licencias y donaciones del público ayudaron para pagar la mayoría del proyecto. Hay fuerte evidencia que los americanos no están tan cercanos a la idea de comprar carros eléctricos. Solo el mes pasado General Motors vendió solo 500 modelos de su Chevy Bolt. Uno de los autos más compactos de la marca, el Chevy Cruze por ejemplo, vendió 25,000 unidades. Expertos mencionan que la apatía está relacionada con el precio. El vehículo regular cuesta 16,000 dólares mientras que el híbrido cuesta 41,000 dólares. En el año 2016 habrán disponibles 160 modelos de autos híbridos comparados con los 30 que hay actualmente en el mercado. Este jueves 19 de mayo los controles de tráfico en el condado Collier se cumplirán en la Airport Pulling y la Immokalee Road. Además en Pine Ridge Road y Whirlpool Wheel Lane y también estarán en State Avenue en Snaples Middle School. En el condado Lee los controles se cumplirán en Immokalee Road, la estatal 82 en Lehigh Acres. Además en Williams Road en Estero y también en Ortiz Avenue en Fort Myers. Bueno, Azteca América presenta la espectacular gran final del torneo clausura 2011 de la Liga Azteca Fútbol Mexicano. Así que este jueves en el partido de ida, los aguerridos monarcas del Morelia lucharán por alcanzar el anhelado campeonato cuando se enfrenten a sus poderosos adversarios, los Pumas de la UNAM. En vivo desde el Estadio Morelos, Monarcas vs. Pumas a las 9 y 30 de la noche. Y recuerden todos aquellos que quieren entrar más en detalles con el mundo deportivo, sintonizar de lunes a viernes a las 11 de la noche. Deporte Caliente solo por tu canal Azteca América.